En mi cojo pongo a mí, y estoy a la bien pagada y a la orden así es como me despido. Voy sin raza aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón. Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por camino sin heredas siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!